¡Hola amigos de Versus Vivi! ¿Cómo están? Soy Preloader y hoy les quiero mostrar el chaleco RBAB. Este chaleco es un chaleco copia que está haciendo Evolution Gear y es un chaleco ideal para aquellos jugadores que hacen Renagment de Marzoc. ¿Por qué? Les voy a contar un poco la historia y la introducción de este chaleco. Este chaleco se desarrolla más o menos por el año 2000 para implementarse en el 2011 en las unidades de Marzoc. Está concebido y pensado para reemplazar a los chalecos SIRAS que son un poco más pesados y más grandes. Lo que busca este chaleco es reducir peso, agregar protecciones laterales y funcionamientos a los laterales en los bolsillos internos y tener una manera de poder desarmar el chaleco de manera rápida ante una emergencia, como vemos aquí, tirando de la manija. Este chaleco copia de Evolution Gear tiene varios colores disponibles. En este caso tenemos el Coyote Brown, pero tenemos Kaki, tenemos AOR 1, AOR 2 y Multicam. Todo este chaleco está construido en Cordura 1000. Es cordura original, no se están utilizando copias chinas. Es tela importada. También se está utilizando nylon 210 y se están utilizando en los bucles una marca llamada KAM, que es igual, igual, igual que la marca UTX. Tiene la misma calidad, tiene la misma forma. También tenemos velcro de nylon, muy fuerte, muy resistente, sobre todo para las partes de ajuste en la parte abdominal. Y tenemos las tiras de nylon, también en Coyote Brown, haciendo juego, en este caso, con el chaleco. Muy buena calidad, muy buenos detalles de costura que hace Evolution Gear. Yo lo he mencionado en algún que otro review de uniformes. Tienen muchas vueltas. Es una réplica muy, muy, muy buena, muy perfecta. También les quiero mostrar que la forma es muy buena. Yo tengo placas acá, dummy de Toy Soldier, tanto adelante y atrás, y en los laterales, por eso estoy en tanta forma. Les quiero mostrar un poco las características de este chaleco. Lo voy a abrir para ustedes. Entonces, aquellos que siguen toda la temática Marzok y todo el desarrollo de Socom Spear, que es lo que finaliza con este chaleco, algunos no lo conocen y por ahí quieren introducir en su loadout algo bastante parecido. Este Armor Play es muy completo, es muy grande, pero a su vez es liviano, sin duda, es una buena opción. Vamos a empezar por el frente, por cómo se desarma. Se desarma de la parte delantera. Tenemos una tira aquí, que la tiramos para arriba. Una vez que la tiramos para arriba, que vemos los velcros de ajuste, tenemos estas manijas para abrir el chaleco. Aquí tenemos más velcro. Y vemos a los costados, en forma de ala, estos pouches, que pueden ser tanto para radio o mags, u otra cosa que sea necesario. El modo de ajuste es con estos elásticos y estos bucles. Traba. Ahora, estos son como dos bolsillitos, ¿no? Si queremos expandirlo, los abrimos así, es un gran bolsillo. Si queremos que sea uno, lo volvemos a juntar y lo cerramos con el click. Si nos vamos a la parte lateral, vamos a poder ver que toda esta parte lateral, donde está el plate lateral que tengo acá, se puede desmontar. Lo podemos sacar y dejar un chaleco aún más liviano sin la parte lateral. Otra cosa interesante es que para que no se mueva tanto el chaleco y no baile, tenemos esta faja elástica que va alrededor del estómago. Y es una segunda manera de ajustar el chaleco, ¿no? Para que no baile cuando corremos o hacemos alguna actividad bastante intensa como es en nuestro juego. Las partes interior, acá vemos nylon, la red de nylon, muy buena, muy buena calidad, absorbe transpiración. En este caso tenemos la marca Evolution Gear, que es el número de serie donde está fabricado para cuestiones de importación. Acá metemos los Plate Carriers, abriendo acá tenemos el bolsillo interior para el Plate Carrier. Vamos a cerrarlo. Un chaleco muy simple a la hora de poder armarlo y configurarlo. En la parte delantera del Plate vemos estos bucles negativos y positivos, que es para la parte de protección, vamos a decir, peniana o delantera. Que tiene la forma triangular para proteger la zona genital. Esta parte de adelante ya se la mostré, que es para el desarme del chaleco. Tiramos y se desarma el chaleco. Tiene todo el sistema de cableado por adentro. Es muy fácil de armar, igualmente si se quiere desarmar ante una emergencia. La parte de hombros es muy buena porque tenemos esto para pasar los cables. Vemos cómo pasa el alambre de protección y a su vez es donde se ajusta tanto verticalmente el chaleco para que quede mucho más cómodo. Entonces lo configuramos muy bien y rápido. En la parte trasera, como en la parte delantera, tenemos todas las líneas de mole. No tiene la parte de apertura, pero tiene manija de extracción con velcro. En caso de no usarlo, lo ponemos aquí y queda low profile. Y a su vez podemos abrir esta parte donde vamos a ver parte del sistema de guiado del alambre para el desarme rápido. He leído bastante y también se puede poner camelbacks. Pero eso ya lo han utilizado las fuerzas de Marshock en campo. Yo no vi el manual que diga que se pueda poner camelbacks. Pero la capacidad está, la capacidad está disponible. Aquí abajo vemos los ajustes de las tiras de la parte de faja y la parte abdominal para ajustarlo a gusto. Vemos que aquí tiene todos los broches y velcros para desarmarlo y volverlo a armar. Yo lo dije, es muy fácil. Es mucho mejor que un FSB en cuanto a cómo lo tenemos que ajustar sin caso de que lo desarmemos rápidamente. La placa trasera, al igual que la delantera, lo hacemos con el bolsillo correspondiente. A ver, es un chaleco que realmente, voy a ser muy sincero, está muy bien construido. La marca es muy buena haciendo réplicas y los precios no son tan exorbitantes gustando y comparando con chalecos reales. El material utilizado es real, lo cual es muy importante. En este caso el collete brown está muy bien logrado porque es una tela real. Los detalles son buenos, les vuelvo a repetir. Y para algún tipo de logout tipo Marshock es excelente. Ustedes pueden ver en las fotos del review que yo utilicé un bootland para simular Marshock. Hay algunos detalles que no están cumplidos y aquellos fanáticos de Marshock me van a cruzar, muy probablemente. Pero la esencia de Marshock está en esas fotos para que ustedes las puedan ver. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Vamos a seguir lanzando videos de nuestra recorrida por Hong Kong. Si tienen preguntas o dudas sobre este chaleco o la marca, envíenlas a nuestro canal de YouTube. Vamos a tratar de responderlo lo más rápido posible. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.